Bien, 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 bien. A ver, en el día de hoy les voy a contar, les voy a enseñar a mostrar cómo es que yo mejoré, ¿sí? De manera sencilla, rápida, sin ponerle plata, ¿sí? Siendo un jugador free to play. Jugador free to play es F2P, un jugador que no le mete dinero al juego y crece sin meterle dinero al juego. Crece de manera rápida, de manera rápida, entre comillas, pero rápida para lo que sirve un jugador que no mete dinero, es rápido. Entonces te voy a explicar en este juego cómo crezco de manera rápida. A ver, yo estoy hace como mucho unos cuatro días jugando, que lo descargué. Este yo ya, es un juego que lo venía jugando desde el 2016, ¿sí? Hasta que llegó a dispositivos móviles, lo compró otra empresa, etc, etc, etc. Vamos a lo importante que tenemos que saber. ¿Qué es lo que yo hice para poder mejorar? Bueno, a ver, como estamos viendo acá a continuación, fíjate la fecha, todo lo que tenemos acá en las partes de configuraciones, todo lo que tenemos al detalle, ¿sí? La última fecha que yo me metí dentro del juego, la fecha que estamos grabando en este simple video, fíjate, sábado 8 de abril, es lo mismo. Bueno, tengo todo, tengo acá todos los ítems, todas las cositas que he ganado, quizá ya es poco, quizá no. Fíjate todos los dínamos que he conseguido, ¿sí? Los que tengo ya para evolucionar, que voy a hacer un video aparte, no un video short, sino un video aparte, ¿sí? Mostrándote todos los dínamos que voy a evolucionar. Quizá voy a tener una primera y segunda parte o tercera parte también, eso se verá. Fíjate, todos los dínamos en sus niveles, están bajitos, obviamente. Seguramente te vas a preguntar por qué a Snorky y a Duxedo los tenés en nivel muy bajo. Bueno, y también porque a todos los otros los tenés, casi todos en nivel 16, ¿sí? Nivel 17 algunos, a punto de subir a, perdón, a subir, no, a evolucionar. Bueno, eso es porque directamente yo no los subí a esos, a todos esos dínamos. Directamente los gané, los capturé, ¿sí? En ese nivel, ¿sí? No usé estas piedras de habilidad para subir ese nivel, no, todo lo contrario. Usé los cartuchos, estos, estos cartuchos que son como las pokebolas, pero en Dinamon son cartuchos para capturar Dinamon. A ver, ¿qué es lo que yo hice? Yo hice esto. Apenas entré en el juego, apenas entré en el juego, en todos vamos a ir en este pequeño mapa que es el campamento, ¿no? Es sencillo, el primer tutorial con alguna que otra cosita te dan, obviamente, el primer Pokémon para elegir, Torchip, el otro que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es este Kickflik, ¿sí? Y Snorkel, obviamente, ¿por qué elegí Snorkel? No porque me guste, porque el que más me gusta de los tres es Torchip, ¿sí? El de fuego, como en su inicio, en el Dinamon 2, me gustaba Mensa, pero me gustaba mucho más, que creo que era Mensa, Cuaco, si no me equivoco, y Pingo, ¿sí? Entre los tres, creo, no, no, miento, creo que era, bueno, Mensa no, perdón. En el Dinamon 2, si no me equivoco, era Cuaco, Opchop y Pingo, bueno, Pingo, que es ese como el, que es el, el penguino, me encantaba, me encantaba el diseño como estaba, era de agua, perfecto. En este caso, acá, me gustaba Torchip, pero ¿por qué no lo elegí? Porque a él lo pudo conseguir en un nivel alto sin subirlo, entonces, quise, obviamente, elegir Snorkel. Elegí Snorkel, que es el que tengo acá, ¿sí? En nivel muy bajo, ¿sí? Snorkel, obviamente, lo subí a nivel 3 porque me lo obligaba al juego, después, capturé, porque el juego, el tutorial, me lo decía, a Duxedo, que es otro Dinamon que me encanta y que es muy poderoso, muy poderoso hasta en niveles bajos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pasé todo y capturé a todos estos Dinamon que estamos viendo a continuación, que son todos los que yo tengo, los capturé con estos dos Dinamon, con Snorkel y Duxedo, sí, estando en la defensa, entre comillas, porque ellos dos hacían equipo, ¿con quién? Con este, con el que te voy a mostrar a continuación, con Bear Morex, este nuevo Dinamon legendario, que obviamente no evoluciona, eso sí, lo puedo subir a su nivel máximo, que el nivel máximo es 55, por el momento, yo no sé, como hubieron muchos cambios y hace como un año y medio que no estoy jugando, un año, perdón, que no juego a este juego, a Dinamon World, no sé, no sé, si se puede realmente, o va a haber una actualización, en donde podamos subir al nivel 60, por lo menos, sí, siempre un nivel 60 están en todos estos juegos, entonces, bueno, hay nivel 55, la mayoría de los Dinamon que estoy viendo son todos los legendarios, los que están en nivel máximo, maxeados, están en nivel 55, y más, cuando te enfrentas con alguien en la batalla de la arena del torneo, ¿no? Entonces, bueno, este Dinamon, obviamente, seguramente todos lo saben, y el que no lo sabe, lo conseguí de manera grudita, sin gastar ni un peso en el juego, ¿sí? Ni un centavo, ni un dólar, ni nada, entonces, con este, y estos dos chiquititos, me benefició un montón, ¿sí? Obviamente, este juego, lo que no hacía antes, era compensarte mucho, compensarte mucho, perdón, lo que haces ahora, que es lo que no hacía antes, antes, no te compensaba con el tema de que tenías los Dinamons bajos en vida, y tenías que esperar, por ejemplo, un Dinamo muy alto, solo tenías que esperar casi 30 minutos, un Dinamo de nivel 10, nivel 15, quizá media hora, media hora más o menos, para que se te cargue toda la vida, y podés volver a jugar, y no podías ver, en este caso, que sí se puede, ver un videíto de 30 segundos, y se carga la vida, no solo de ese Dinamon, sino de todos los Dinamon que tenés, aunque sean, en este caso, son 229 Dinamon, si los tuvieras los 229 cansados, que no podés participar, no podés seguir jugando, ni farmeando, en este juego, con estos Dinamon, tendrías que esperar un montón de tiempo, media hora, quizá una hora, para cada Dinamon, entonces, te ves un video de 30 segundos ahora, y se resume todo, obviamente, ganan la empresa, y vos también ganás el premio de que se recupera la vida de todos tu Dinamon, no de uno, sino de todos, en este caso, también, en la parte de Shop, algo que no había, y ahora, por lo que me estoy dando cuenta, cambió, porque, miren, con esta nueva actualización, ahora, el diseño es diferente, mirá cómo te lo muestran todo, ¿sí? Cómo te lo muestran todo así, cómo se juega realmente en el dispositivo móvil, con todas las recompensas, todo. Fíjate que Beard Morix está en nivel 50, y te dice que 2 dólares con 72 centavos, sale en nivel 50 tenerlo, algunas catacositas más, me incentiva este Bomba Diamond level 30, ¿sí? Con 5.000 de oro, lo podemos tener, es un Dinamon, seguramente, creo yo, porque todavía no lo tengo, debe ser de nivel legendario, pero es muchísimo oro, y el oro es lo más importante, es lo más importante de todo, ¿sí? Sería lo más esencial dentro del juego. Entonces, ¿qué pasa? Yo me vi unos pares de videos, ¿sí? Como estamos viendo acá en continuación, que dice Beard Morix Legendary level 10. A este Dinamon lo conseguí de manera gratuita, sin gastar nada en el juego, sin no gastar nada. El Free to Play es aquel que crece, y no gasta ni un solo centavo, ni uno, dentro del juego en el que está creciendo y está mejorando, ¿sí? En todo sentido. Entonces, ¿qué pasa? Dice 50. ¿Esto qué quiere decir? Que tuve que ver 50 videos, y cada video dura 30 segundos. He estado casi 25, 30 minutos, viendo los 50 videos que tenía que ver para reclamar a este Dinamon. Dije, bueno, no pierdo nada, lo voy a hacer de manera gratuita. Es media horita, un poquito menos de media horita. Lo hice y lo tuve en nivel 10, y de ahí en adelante lo subí hasta el nivel que lo tenemos ahora a continuación. Obviamente me vi un par de moneditas, perdón, un par de videitos, creo que eran 10 videos, ¿sí? Del mapa de Dinamons, que era donde yo siempre me metía antes para poder farmear, para poder capturar a los Dinamons poderosos que hay ahí. Hay más Dinamons del elemento fuego, pero los demás, hay también 5 esenciales de sombra, y si no me equivoco, 5 esenciales no, sino 4 esenciales de estos, no son los clásicos clásicos, pero son 4 muy importantes del elemento planta. Entonces dije, bien, lo que más necesito son los de fuego, porque son muy poderosos, y los principales y los más importantes, que son 2 que me gustan, es Piton, ¿sí? Y la culebra esta, la víbora, y la granita Spidrad, esos dos son buenísimos, y más que nada, más que nada la serpiente es la mejor de todas, es buenísima, es buenísima. Ese siempre usaba, ese Dinamon, y es espectacular, es poderosísimo. Las habilidades que tiene son tremendas, y es muy buena hasta los niveles más altos que los que he llegado. Yo siempre he llegado a nivel 20 porque era el único que existía antes en el Dinamons. Nivel 20, como máximo, no se podía evolucionar, y listo, basta. Y bueno, se hizo un poco largo este video, pero lo que hice es obviamente obtener a este Dinamon que antes no se podía. Yo antes de esto, obviamente, ¿qué hacía? Subía de nivel a mi patito, un poquito, hasta nivel 5. Porque hasta nivel 5 los Dinamons, aunque se te cabe toda la vida y no quieras ver ningún video, cuando vas a volver a estar en otra batalla, ¿qué pasaba? Como hasta nivel 5, los Dinamons siguen recuperándose la vida completamente. Una vez que pases el nivel 5 de cualquier Dinamon en adelante, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente, que vas a tener que esperar unos minutitos o unos segunditos para que se cargue la vida. Después de que pasas el nivel 5 con cualquier Dinamon, pero de nivel 5 para abajo, hay algunos que son muy poderosos, como Duxedo, como Mensa, como Flareon, que son demasiado buenos y los podés usar para recién empezar y poder crecer rápido, capturar a Dinamons mucho más fuertes. Y los Dinamons que yo capturé, que yo empecé a capturar directamente todos los que quise capturar y son los que tengo ahora actualmente, es en esta región, acá. En la región que te estaba explicando, es la única región que tengo 100%. ¿Por qué? Porque los tengo a todos los Dinamons. Acá tuve que pagar 400 de oro que me pedía, exclusivo, es poco oro, cuesta tenerlo, pero es poco oro, me vi eso, dividió y perfecto. Entonces acá tenía al legendario, que es buenísimo, es el mejor de todos para mí, obviamente, y lo ponen acá en el juego, es este Crimson, pero bueno, no lo pude conseguir. Que antes sí lo podía conseguir nivel 15, nivel 20, que nivel 20 era el máximo. Y acá en esta región lo podía conseguir nivel 15. Lo quise conseguir en nivel 16, como conseguía todos estos Dinamons que estamos viendo acá a continuación, que los tengo ya, por eso me los muestran, los capturé en esta región. Solamente teniendo a los tres Dinamons que te dije, a Snorky, a Duxedo y a Viar Morix. Entonces, al oso, a esos tres, entré en este mapa, tranquilo, sin tener ningún otro Dinamon. Una vez que entré acá, empecé, 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 supe cómo usar las habilidades de cada uno, supe en qué momento jugar, en qué momento hacer, y a todos los Dinamons que capturé, todos estos los capturé de nivel 16. A uno solo capturé de nivel 15, que es este justamente, que no me gustó nada, pero bueno, no lo podía encontrar de nivel 16. Sí, lo encontré dos veces, pero le di un golpe de más y lo maté. Entonces, no me sirvió. Y me cansé. Entonces dije, bueno, un nivel más, un nivel menos de acá, hasta que lo evolucione, lo maxé, va a pasar mucho tiempo. Pero bueno, era a Fox Card. Y bueno, era el único Dinamon que lo llevé, que lo capturé en nivel 15. Al resto, como estamos viendo a continuación, ¿por qué están todos en nivel 16? Porque los capturé todos en nivel 16. Sí, lo que hice es jugar un poco con ellos, para que ahora los pueda subir a nivel 17, cuando tenga las piedras correspondientes, la cantidad correspondiente, para subir a cada uno a nivel 17, y después de ahí, bueno, querer evolucionar alguno. Y, como tenemos continuación, quise capturar Crimson para completar la región esa. Porque yo lo quería conseguir nivel 15, o por lo menos, sí, nivel 15 o nivel 16, lo máximo. No pude ni siquiera en nivel 10. Siempre me parecía nivel 9, me cansé, lo capturé y listo. De acá hasta que lo suba de nivel, como quiero, que sería mi primer Dinamon que lo tendría maxiado. No sé si nivel máximo que es 55, pero lo quiero evolucionar, quiero saber cuál es la evolución de él, porque no la conozco. Tampoco quiero ver videos, ni quiero ver imágenes de Google. Poniendo Crimson, evolución. No lo quiero ver. Y eso que yo he jugado, el Dinamon Evolution, que es el Dinamon 4, el fracaso total, que eran los mismos Dinamon, pero en versión de puzzle, creo que era así, puzzle, no sé, sí, que jugabas así, tonterías. Rompías cosas y tenías estos mismos Dinamon y los podías evolucionar, pero no jugabas como siempre jugamos el Dinamon 1, Dinamon 2 y en este caso el Dinamon War, que es el Dinamon 3. Pero bueno, quizá en otra región de las que yo no conozco, quizá Crimson lo puedo conseguir en un nivel 15, en un nivel 16. Obviamente no lo voy a subir de nivel, no voy a usar las pedras de habilidad para subirlo de nivel, porque lo quiero capturar y ojalá lo pueda capturar cuando tenga un nivel más alto, si es que lo tiene en alguna que otra región que no estoy ahora actualmente. Me falta todavía pasar otros, como vemos acá a continuación, Costa Guetta todavía no entré para jugar, Winterdale todavía no lo completé y obviamente Temple Ruins no lo completé porque se me hace muy difícil, porque se me hace muy difícil, porque para poder seguir yo tengo que meterme acá con este viejito que me dice que tengo que ganar tres batallas en la arena. Y obviamente el tema que yo estoy muy bajo de nivel y he jugado hasta uno con uno que no tenía copas y tenía tres Dinamon, los primeros los tenía muy bajos y el último Dinamon lo tenía, era el parro ese doble cabeza, no sé si se llama Cansalbero, ¿cómo se llama? Sí, lo tenía en nivel 55, maxiado con todo. Me partió, me fui a mi casa. Dije, no voy a poder, voy a tener que maxiar por lo menos tres Dinamon de los que más quiero, lo más que puedo y recién meterme ahí porque no encuentro una manera para poder conseguir estas tres victorias en la batalla de la arena online. No lo puedo conseguir, no puedo conseguir la manera, voy a ver si me la rebusco para no tardar tanto en evolucionar o en subirle nivel a mis Dinamons a los tres principales que quiero para ganar estas tres batallas de mierda y seguir pasando para poder pasar este mapa, que antes no pasaba así. Antes era más fácil poder conseguir estas tres victorias. Ahora, la verdad que eso es lo que no me está gustando, que lo que es la composición del emparejamiento es muy feo. Eso lo deberían haber mejorado y lo tienen que mejorar. Pero bueno, me extendí mucho con el video, me gusta hablar mucho, me gusta explicar tanto y espero que te hayas visto todo el video, por lo menos te lo hayas escuchado todo y espero que hayas aprendido algo de todo lo que te estuve explicando. Perdón si me he trabado en algún momento, pero bueno, es así, ya son casi 17 minutos de hablar y se me está secando la boca y tengo mucha sed. Así que como siempre te digo, nos veremos cuando nos conectemos. Espero, sí, ojalá que en un videito más de Dinamo World o en otro juego porque voy a seguir subiendo más juegos diferentes en este canal de Sparkle. Sí, señor.